Estoy muriendo lento desde el día de tu partida El dolor que no ha cesado me hace singular la herida Ahora soy ingeniero y muy feliz con la familia Estoy viviendo el sueño ya que mi alma reconcilia Ya tantas cosas que en el ayer lastimaban He encontrado paz cuando más me abandonaban He aprendido más de los que me apuñalaban Y he perdonado más de lo que me perdonaban Y perdona, no estuve ni un segundo Cosas vanas vagas me apretaban este mundo Ha sido tan cruel, me ha enseñado a ser tan malo No me dejaba ver que tú fuiste un gran regalo Que era tan bueno y yo fui tan egoísta No lo ha arreglado alcohol, tampoco mi moto en pista Nada va a cambiar, sé que tú ya no estarás Me disculpo por mis fallos, puedes retirarte en paz Pero nada más, dame tiempo de pensar Porque no estoy preparado y tú te tienes que marchar Dame fuerza y ya, ya no pido nada más Dame un abrazo abuelo y puedes descansar en paz Pero nada más, dame tiempo de pensar Porque no estoy preparado y tú te tienes que marchar Dame fuerza y ya, ya no pido nada más Dame un abrazo abuelo y puedes descansar en paz Una tarde de febrero me dijeron está mal Anda a visitarlo pero había que trabajar Yo lo pensé a futuro se podrá recuperar Ojalá fuera verdad, ojalá fuera verdad Pocas veces vi que la suerte se me volteara Ese día fue el mundo encima, no creí que me pasara Un tipo con suerte con la peor que conoció Buscando sus peores males con su viejo los pagó Hoy descansa en paz, siento haber sido un imbécil Ya no retracto nada pero si pudiera pues sí Si volvería y te dijera que te quiero Pero eso es imposible y a cambiarlo ya no puedo El peor de mis males fue no haberlo visitado Se me figura verlo por las calles encontrarlo Saludo al que parece y le sonrió como un idiota Soñando fueras tú pero esta vida ya es otra Pero nada más, dame tiempo de pensar Porque no estoy preparado y tú te tienes que marchar Dame fuerza y ya, ya no pido nada más Dame un abrazo abuelo y puedes descansar en paz Pero nada más, dame tiempo de pensar Porque no estoy preparado y tú te tienes que marchar Dame fuerza y ya, ya no pido nada más Dame un abrazo abuelo y puedes descansar en paz Ok, es una especial dedicación para mi abuelo Manuel Méndez, hasta el cielo viejo Ok, Hugo Méndez, H.M., el disco es anonimato Londres me está grabando Gracias por ver el video